A continuación, la presentación de Stellar. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Un placer volver a estar con ustedes en esta nueva emisión de IT Solutions Day. En este 2020, en estas épocas de pospandemia, en este acercamiento a nuestra nueva realidad a través de estos medios virtuales que nos acercan más a ustedes y que nos permite también poderles traer todas las tendencias de seguridad de esta segunda mitad de este año, lo que va a venir en los años venideros con estas nuevas realidades en las que estamos viviendo todos. Mi nombre es Pablo Orozco, represento a la compañía Stellar Cyber. Quería dar un profundo agradecimiento a Max por su invitación, su convocatoria para este evento virtual en el que estamos siendo parte. Y sobre todo a ustedes, como nuestra audiencia, nuestro público que está tomándose el tiempo y el espacio para poder estar con nosotros y que podamos platicarles de lo que son nuestras nuevas soluciones, nuestras tendencias y lo que va a venir en los años por venideros. Bueno, les agradezco y sin más, vamos a empezar con esta presentación. Esta presentación está orientada a Stellar Cyber. Es una plataforma de XDR. Vamos a platicar un poquito más a detalle de esto. Y la razón de nuestra existencia es conectar los puntos en la infraestructura de seguridad para que de esa manera se eliminen esos puntos ciegos, tengamos una mejor capacidad de detección, podamos identificar todo tipo de amenazas, problemas con la misma infraestructura, etc. La agenda de hoy va a estar centrada en qué es un XDR, para empezar, ¿no? Garner, en este año, en esta segunda mitad, justamente por ahí en julio, publicó un documento respecto a las tendencias para este año que viene, o que está por terminar, y para los años que vienen, ¿no? Y una de ellas fue justamente el tema de XDR. Y vamos a hablar un poquito más a detalle de lo que es Stellar Cyber, qué hace Stellar Cyber, y cómo va a resolver varias de las problemáticas que hoy día se encuentran en términos de seguridad. Vamos a dejar la sesión de preguntas y respuestas para el final de esta sesión, para darles la oportunidad de que las vayan pensando bien, las vayan escribiendo, y por supuesto, para que tengamos nosotros la oportunidad de poderlas responder en tiempo y forma. Mi nombre es Pablo Orozco, represento a Stellar Cyber, y bueno, continuemos con esta agenda. XDR, ¿no? Tengo un amigo por ahí en el norte que decía, es el nuevo kit in the block. Y sí, efectivamente, XDR son soluciones que han estado apareciendo últimamente en el mercado de seguridad, y que básicamente vienen a resolver varias cosas que están hoy día muy latentes, ¿no? Una de ellas es las capacidades de poder resolver detecciones de lo que está pasando dentro de mi red, ataques de siguiente generación, eventos artesanalmente creados para vulnerar redes en particular, etc. Entonces, XDR es el acrónimo que significa Detección y Respuesta Extendida, por sus siglas en inglés, Extended Detection and Response. Y básicamente lo que hace una solución de XDR es que suma varias aplicaciones dentro de una plataforma, de tal suerte que al unirse en esta plataforma, va a tener esas capacidades de poder correlacionar eventos entre aplicaciones, para poder saber qué tipo de otras relaciones hay dentro de las demás detecciones que tienen esas herramientas, para poder identificar dónde están mis eventos de seguridad más críticos. La idea de tener una solución de XDR es que además de tener esa plataforma integrada de aplicaciones, tenga también la capacidad de responder a esos eventos, basado justamente en esas detecciones, para poder saber cuál va a ser el elemento adecuado para hacer una respuesta a un evento en particular. Adicionalmente, las soluciones de XDR, como principio básico, para que puedan llamarse XDR, deben tener dos elementos muy importantes para que puedan ser funcionales. Uno de ellos es que tenga inteligencia artificial embebida en el producto, cualquiera que este sea, ahora ya saben, ustedes lo deben de saber muy bien, hay de inteligencia artificial a inteligencia artificial. Y también debe tener componentes de Big Data, generalmente las soluciones de XDR, o traen ya embebido un Data Lake, o básicamente traen algún tema que pueda almacenar volúmenes muy altos de información, para que pueda hacer su analítica de manera adecuada, y poder identificar justamente cuáles son los eventos anómalos, y cuáles son los eventos de mayor criticidad. Entonces, en función de eso, la solución también debe tener esas capacidades de respuesta asociadas con esas detecciones, usando justamente mecanismos de inteligencia artificial. Entonces, parte de las herramientas que vamos a ver mínimas que debe tener una solución de XDR, pues son los detectores de intrusos, o preventores de intrusos, las famosas cajas de arena también, lo que antes llamábamos Network Traffic Analysis, que ahora a Gartner le hace llamar Network Detection and Response, donde vamos a ver muchas de las herramientas que ya actualmente se utilizan con inteligencia artificial. También vamos a ver las herramientas de decepción, esas herramientas que hace años nosotros llamábamos, cuando empezamos con el tema de seguridad, los famosos Honeypots, ¿no? Que hoy día ya están más evolucionadas y que dan otro tipo de funcionalidades que antiguamente no se podían lograr a través de los Honeypots. Y finalmente, algo que es importante es tener esa solución embebida dentro del XDR que nos va a apoyar en el tema de correlacionamiento de eventos o incidentes, ¿no? Lo que se hace llamar el famoso Security Incident and Event Management. O, en otras palabras, correlacionador de eventos, ¿no? Esas son las mínimas capacidades que un XDR debe de tener dentro de una plataforma. Y así como podemos decir Firewall, o como podemos decir TLP, o como podemos decir Integrity, o como podemos decir otro tipo de segmentos de solución, hay distintas marcas en el mercado. Y una de ellas, efectivamente, es StellarCyber, ¿no? StellarCyber nació como una solución de XDR en su momento, pero tiene un gran diferencial con otras herramientas de XDR que hay hoy día en el mercado. Ese gran diferencial está basado justamente en que es una plataforma abierta de XDR. Cuando me refiero a plataforma abierta, estoy básicamente hablando de que no es una solución de open source, sino es una solución que se puede integrar con la infraestructura presente que hay en una red en particular, ¿no? Esto nos permite justamente varias... Digamos que hay varios beneficios detrás de esto, ¿no? El primer beneficio es un mejor retorno de inversión, más capacidades de ingesta para poder enriquecer la información que nuestras aplicaciones van a estar detectando, ¿no? Entonces, parte de nuestra estrategia es que, como una buena plataforma de XDR, tengamos ya aplicaciones embebidas dentro de la herramienta que nos van a permitir eliminar los puntos ciegos, por un lado, nos van a permitir tener esa correlación directa de eventos entre aplicaciones y, por supuesto, tener la capacidad de poder tener una respuesta automatizada u orquestada de los eventos que estamos detectando. Entonces, esta es la plataforma de OpenXDR de StellarCyber y que básicamente tiene esos componentes que nos hacen diferenciados de otras herramientas de XDR que podemos encontrar en el mercado. Muy bien, entonces, ¿cuál es la diferencia de eso? Básicamente, hoy día hay muchas herramientas de seguridad, de hecho, muchas más, ¿no? Estamos hablando de más de 2.500 de acuerdo a los últimos eventos de RCA en el 2020, donde básicamente cada herramienta tiene una funcionalidad específica y busca algo específico y generalmente son muy buenas. O sea, no voy a decir que sean malas herramientas, ¿no? Pero tienen justamente un tema que, por eso hoy día se habla mucho de buscar plataformas más que de aplicaciones específicas, porque tienen un tema que nos hace ser relevantes en el mercado de la industria, que es, en el mercado de seguridad, perdón, que es el tema de los puntos ciegos, ¿no? Entonces, si yo hago algo específicamente, me concentro específicamente en eso que soy muy bueno, pero omito otro tipo de situaciones que puedan estar asociadas, pero porque no son de mi ámbito. Entonces, a eso le llamamos los puntos ciegos. Entonces, puedo tener muchas herramientas con muy buenas capacidades, pero al final del día va a haber esos puntos ciegos que con una plataforma básicamente nos va a ayudar a eliminarlo, ¿no? No digo que con nuestra plataforma se eliminen todos los puntos ciegos, porque eso sería decirles una gran mentira, pero sí podemos decir que minimiza esa cantidad de puntos ciegos que hay presentes en un ambiente donde hay demasiadas herramientas, ¿no? De hecho, es importante que se puedan integrar esas herramientas adicionales que hay presentes en la red, porque de esa manera ayudamos a que esas herramientas que tienen un expertise específico, se puedan eliminar esos puntos ciegos de las que sufren esas otras herramientas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es, digamos, que la gran ventaja. Ahora, ¿por qué Stellar Cyber? Bien, yo puedo decir, ¿no? Stellar Cyber es una herramienta bastante disruptiva que tiene cosas que básicamente no hemos visto en otras herramientas en el mercado, principalmente en Latinoamérica, y que además nos da múltiples resultados para amenazas, para temas de seguridad, para nuestra postura de seguridad, incluso hasta para temas de infraestructura de TI que haya presentes en la red, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dicen nuestros clientes respecto a Stellar Cyber, ¿no? Para saber qué dicen de la experiencia, qué hay dentro de nuestro propio ambiente. Entonces, empecemos con una de las temas interesantes. La correlación de datos correctos, ¿no? Algo de lo que sufren mucho los CIEM hoy día, ¿no? Que básicamente el normalizar la data, el crear casos de uso, el implementarlos además, ¿no? Es muchas veces costoso en términos de tiempo, en términos de recursos humanos, y principalmente en términos de inversión. Entonces, ¿qué dice Toshiba al respecto? Pues básicamente nuestra solución sustituye a una de las soluciones de correlacionador de eventos que tenían ellos, porque básicamente lo que hacemos ahorita es que vamos a tener una capacidad de hacer ingesta de la información correcta, justamente para poder mostrar aquello que es real, aquellos incidentes que tienen una alta criticidad, y que de alguna manera deben de ser representados, este, en una consola, para poder tomar acciones prácticamente inmediatas, ¿no? Cada evento que nosotros detectamos tiene un grado de fidelidad bastante elevado. Asimismo, son eventos que fueron filtrados de la ingesta para poderlo representar de una manera crítica, de una manera visual muy atractiva. Ahora, todos sabemos que los ataques hoy día hay de todo tipo, ¿no? De hecho, recuerdo hace ya varias vidas, hace cinco años aproximadamente, una de mis predicciones de seguridad que tuve con la fábrica donde anteriormente trabajaba, era que se iban a generar ataques de manera automatizada, ¿no? Hoy día es una realidad. O sea, básicamente, más del 90% de los ataques que estamos viendo en internet son ataques que son hechos a través de herramientas con inteligencia artificial y que automatizan esos procesos, ¿no? Sin embargo, no hay que perder de vista algo muy importante, que siguen existiendo esos ataques artesanalmente creados, o de alguna manera llamados ataques sofisticados, ¿no? Que básicamente lo que hacen es buscar la manera de encontrar, la manera de entrar a un ambiente, a una red en particular, inmiscuirse en esa red y empezar a vulnerarla, abusando de servicios, abusando de infraestructura, abusando de los datos o de los mismos usuarios para generar, digamos, lo que generan las organizaciones de cybercrime. Cyfler es una de las compañías top 100 a nivel global de los servicios administrados de seguridad. Y Cyfler lo que ven en Stellar Cyber es que nuestra plataforma ayuda a identificar eventos de mayor criticidad y correlacionarlos con otros incidentes de manera automática para poder detectar justamente esos ataques que son más sofisticados, ¿no? Que requieren un expertise técnico, más allá de solamente desplegar herramientas automatizadas de ataque, ¿no? Entonces, en este caso, ayudamos justamente a poder identificar los comportamientos de esos atacantes, poderlos clasificar y además poder automatizar la respuesta para eventos futuros con estas características, justamente para prevenir futuras infracciones, como dices, Joe Mooring, que es el CEO de Cyfler. Los puntos ciegos, ¿no? Habíamos hablado hace un momento justamente de los puntos ciegos, ¿no? Y eso es importante porque para Gulfstream, Gulfstream es una de las fábricas de áreas espaciales globales más importantes a nivel comercial que está en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Lo que usa Gulfstream, básicamente, es que tiene muchas herramientas implementadas en su propio ambiente. El hecho de poder ir a esas herramientas, analizar los logs que están ahí, analizar los eventos, tratar de hacer una correlación y tratar de eliminar esos puntos ciegos era bastante tortuoso. Entonces, usando StellarCyber, lo que hace es que como podemos hacer ingesta de los elementos presentes de la red, ingesta de los elementos en la red a través de un puerto espejo y elementos a lo mejor de los endpoints o de otros elementos alrededor, otras tecnologías, nosotros al concentrarlos desde un solo punto de vista, desde un solo punto de visibilidad, lo que ayuda es justamente a quitar esos puntos ciegos que hay entre herramientas, entre ventos, entre indicadores de compromiso y todos mostrarlos desde un solo single pane, como dicen los americanos, ¿no? Desde un solo punto de vista. Y bueno, el CISO de Harman Samsung, que es la unidad de negocios de audio y video de Samsung, nos dice básicamente que StellarCyber es la única plataforma que utiliza para visualizar, analizar y responder a todas las amenazas que ellos detectan en el día a día. Entonces, básicamente, yo puedo decirles con franqueza que tanto Toshiba, como Cypher, como GoldStream, como Samsung, Harman Samsung, utilizan la herramienta justamente buscando esos beneficios de los que platicábamos hace un momento, ¿no? Eliminar puntos ciegos, tener la capacidad de respuestas automatizadas, poder detectar eventos de seguridad muy avanzados o muy sofisticados y tener una correlación de información de datos que son correctos. O sea, no ruido, no falsos positivos, sino data real que puede realmente darnos el beneficio de poder dar valor, ¿no? A las herramientas que hay actualmente implementadas, pero también valor a la postura de seguridad que nuestras organizaciones pueden llegar a tener. ¿Cómo lo hacemos, no? Básicamente, no hay magia detrás de esto. Pareciera que sí, pero no, no hay una magia. Sí hay herramientas detrás de esto. Y hablemos, ¿no? Hablemos de la parte de detección extendida, ¿no? Que es el primer elemento de un XDR, ¿no? Esa detección extendida está basada justamente en la capacidad de darles visibilidad de 360 grados, ¿no? Visibilidad completa a través de la familia de sensores y agentes que tienen la solución. Prácticamente más del 90% de las detecciones basadas en esa ingesta va a ser a través justamente de nuestros sensores de red o nuestros sensores de seguridad que están recibiendo ese tráfico a través de un puerto espejo, un agregador de puertos como puede ser Ixia o un TAP, ¿no? Como puede ser alguna otra herramienta como un NetOptics. Hay varios fabricantes que hacen los TAP de network. Entonces, básicamente, estos herramientas que vemos del lado, del lado en la gráfica que está del lado derecho, los elementos del Network Sensor, del Security Sensor, son los que nos van a dar esa gran inteligencia sobre el tráfico, empezando desde el tráfico que va escuchando en capa 2 hasta poder llegar a la capa de aplicación, ¿no? Poder hacer ese análisis de logs de contenedores, de la nube, de servicios, de tráfico, de archivos, de procesos y poderles dar etiquetas como qué tipo de amenaza representa, de dónde viene el origen de ese ataque o de dónde fue el origen de ese ataque, ¿no? ¿Cuáles son los usuarios? ¿Cuáles son los hostes? ¿Dónde está geolocalizado todo este, cada uno de los eventos? Y a razón de eso, poder tomar una acción. Porque cada evento que estamos detectando de la plataforma de Stellar Cyber va a tener la capacidad de respuesta para poder hacer una respuesta automatizada y en tiempo y forma para poder prevenir ataques en lo subsecuente. Ahora, no es la única, no son los únicos métodos de ingesta que tiene la solución. De hecho, podemos conectarnos con cualquier herramienta que haya presente a través de Syslog, a través de CEF, a través de LEAF, a través de JSON y otros elementos, ¿no? Entonces, podemos integrarnos. Los mismos sensores de red y de seguridad tienen la capacidad, como si fuera un SIM, pero de siguiente generación, pero incluso con mayores capacidades, porque no solamente hacemos eso, del tráfico de esos elementos de infraestructura que hay alrededor de nuestra red, ¿no? Adicionalmente, podemos hacer ingesta de esas nubes públicas que generalmente no hay ambiente que hoy día que no lo tenga, ¿no? Como son las nubes públicas de Amazon, como son las nubes públicas de Microsoft, o las nubes públicas de Google, ¿no? Lo que es GCP, ¿no? Pero también nos podemos integrar con otro tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor con escaneadores de vulnerabilidades, nos podemos integrar con el director activo, justo para poder detectar usuarios, analizar sus comportamientos, pero también para poder tener la capacidad de respuesta sobre los usuarios. Si un usuario fue vulnerado, tener esa capacidad de respuesta directamente sobre esa integración directora activa. Adicionalmente, nuestra ingesta puede ser enriquecida usando nuestros agentes. Estos agentes se pueden instalar en sistemas operativos de Windows y los sistemas operativos de Linux. Y son soportados estos sistemas operativos los más legacy, ¿no? Hoy día, por ejemplo, en la parte de Linux podemos soportar Windows 10 hacia adelante, ¿no? Está a punto de salir justamente del soporte de Microsoft, pero nosotros podemos soportarlo porque sabemos que es infraestructura que va a estar presente en redes que básicamente no es tan fácil migrar a nuevas versiones cuando realmente tenemos un ambiente muy volumétrico de estos agentes, ¿no? También, nuestros sensores, nuestros agentes, todos nuestros componentes tienen la capacidad de poder virtualizarse tanto en las más comunes como es Microsoft Hyper-V o VMware, pero también a través de KVN. Entonces, básicamente, también tenemos la capacidad de tener sensores como agentes en ambientes de nubes privadas basados en contenedores, ¿no? Que puede ser Dockers o puede ser Curvenets, ¿de acuerdo? Entonces, todo ese mundo de agentes que están integrados, esos conectores, esa ingesta que podemos recibir de múltiples elementos de la red en infraestructura de seguridad, pero también en la infraestructura de TI, nos van a dar una visibilidad muy pervasiva que nos va a permitir llegar al punto más remoto o al punto más aislado de la red para poder tener esa visibilidad que nos va a dar una visibilidad global de 360 grados de lo que está sucediendo en la red, ¿no? Basado en logs, basado en tráfico, basado en usuarios y en todas las herramientas que nos vamos a proveer para hacer esa minería de manera inteligente utilizando nuestra inteligencia artificial. Ahora, una vez que tenemos estas detecciones, nuestra plataforma, a razón de que es una plataforma de OpenXDR, que tiene una API que está abierta, podemos integrarnos con múltiples herramientas de las que estamos viendo aquí en esta parte de la presentación, pero no limitado a ello. donde vamos a poder ver justamente cómo responder a eventos de acuerdo a la naturaleza de esos eventos, ¿no? Si estamos viendo eventos asociados con el tráfico, podemos detenerlo y contenerlo a través del firewall. Si vemos eventos asociados con el sistema operativo o los eventos virtualizados en granjas de servidores virtualizadas, vamos a aplicar nuestras soluciones de EDR y así en lo consecutivo, ¿no? Tenemos soporte para cientos de aplicaciones de distintos fabricantes para tener justamente esa capacidad de detección y de respuesta. Entonces, parte de nuestra estrategia justamente es esa, ¿no? Tener esa capacidad de podernos integrar con esas herramientas para tener justamente algo que le llamamos un mejor retorno de inversión. Ese mejor retorno de inversión de lo que estamos hablando nos va a permitir justamente poder monitorear cualquier elemento que esté presente en la red y poder tomar una acción respecto a esos elementos que estamos monitoreando. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esas capacidades de hacer integración les va a dar ese retorno de inversión de lo que ya tenemos como infraestructura localmente. Y es un gran diferenciador porque básicamente las soluciones de XDR que vemos hoy en el mercado, lo que están buscando es tener una solución pero en un ecosistema cerrado basado en ellos mismos, en esos fabricantes que ellos mismos tienen esas capacidades. Entonces, de esa manera quedan limitadas las capacidades que podría tener un XDR para poder detectar justamente eventos en otros elementos que hayan presentes en la red. Llámese bases de datos, llámese los mismos firewalls, por ejemplo, las herramientas de DLP que hay hoy en día, las herramientas de Security Web, por ejemplo, el tema de integridad de archivos y la parte, por ejemplo, de integración con otros CIEMs para poder mejorar sus capacidades de ingesta y detección, que es lo que básicamente hace una solución de XDR y en nuestro caso una solución de OpenXDR. Bueno, vamos a ir aterrizando en esta presentación para llegar ya a nuestra sesión de dudas y de preguntas y respuestas y vamos a irnos a ver la ventaja que tiene nuestra solución. Básicamente es reducir el riesgo de manera continua, sin interrupciones, ya sea en las instalaciones, lo que hay detrás de un perímetro físico, ya sea en un ambiente de DMZ, ya sea en una granja de servidores aislado, ya sea en la red hacia dentro del perímetro, en la red de los usuarios donde estamos todos trabajando desde el día a día. Los usuarios remotos obviamente son importantes y vitales en nuestra nueva realidad post-pandemia y por supuesto en toda aquella infraestructura como servicio que haya presente en cualquier organización. Hoy día es muy común encontrar infraestructura como servicio, software como servicio, plataforma como servicio, hoy día podemos ponerle un X y decir as a service, ¿de acuerdo? todo eso podemos integrar en nuestra herramienta de Stellar Cyber justamente para tener una operación continua del negocio y poder minimizar el impacto de los eventos de seguridad que son muy comunes hoy día. No sé si ustedes recuerdan hace qué sé yo, hace cinco años, ¿no? Era realmente muy difícil poder tener unificado todos estos servicios y hoy día lo tenemos con soluciones como la de nosotros como es la solución de Stellar Cyber. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sabemos. Lo importante es tener las herramientas, ¿verdad? Las herramientas que tengan inteligencia artificial, que se adapten a los nuevos retos de seguridad que hoy hay hoy en día, que se integren con lo que tenemos hoy en día, ya la inversión que hayamos hecho. Es importante llevar al de Finances y decirle no hay que comprar más productos, hay que sacarle jugo a lo que ya tenemos y finalmente tener resultados prácticamente inmediatos. Entonces, tres grandes ventajas dentro de nuestra solución que pueden ser importantes para ustedes. La número uno, mejorar la capacidad de instalación y de resolución y de respuesta en los productos. Y eso es lo que nosotros estamos proveyendo, hasta un 20% más de retorno de la inversión al poder instalar de una manera fácil el producto. De hecho, en cuestión de minutos ustedes pueden tener la solución ya operando, analizando y entregando resultados de lo que está pasando en un ambiente, en su propio ambiente, en el ambiente de red de un cliente, en el ambiente de red corporativo o incluso en ambientes de red de pymes. Entonces, esto es lo interesante, o sea, tener resultados prácticamente inmediato no lo ofrece cualquiera. Y tener la capacidad de ver qué está pasando en toda mi infraestructura, tanto el tema de seguridad como el tema de infraestructura es muy difícil de encontrarlo en nuestro mercado hoy día. Esta la Cyber lo entrega de una manera fácil, económica y con resultados inmediatos. Como nos integramos con la infraestructura actual, no dejo de insistirlo, ¿verdad? Pero es bien importante tenerlo en cuenta. El retorno de inversión de lo que ya tenemos como infraestructura de seguridad es muy importante, es básico, es vital para la continuidad del negocio. Entonces, esa integración con lo que haya presente nos va a ayudar a sacarle un mejor provecho a esas herramientas que hay en nuestro ambiente particular, en nuestra organización. Y adicionalmente, el poder tener respuestas en esa infraestructura en la que ya hemos invertido es básicamente importantísimo, ¿no? Para temas, sobre todo, de hoy día en esta economía que estamos en un proceso de recesión o recuperación lenta, ¿no? Entonces, esto es bien importante, la integración con la infraestructura, tanto para detección como para respuesta para poder tener un mejor retorno de inversión de lo ya hecho actualmente, ¿no? Como es una solución que está basada en aplicaciones y que esas aplicaciones están integradas entre sí de una manera natural y nativa, va a permitir justamente poder tener esa visibilidad desde un solo punto, ¿no? De vista, lo cual reduce los costos hasta cinco veces, ¿no? Y eso permite tener básicamente un SOC operando en nuestra propia infraestructura, en nuestro propio ambiente desde un solo punto de vista. La solución está pensada justamente en eso, en ser un SOC de siguiente generación dentro de un ambiente que no necesariamente tiene un SOC operando, pero que tiene las capacidades de ofrecerles esas funcionalidades de SOC que estamos, de las que estamos hablando. Ahora, ¿cuál es básicamente una arquitectura de nuestro producto? Es una arquitectura muy simple, es una arquitectura basada en sensores que pueden ser agentes, que pueden ser sensores de red o pueden ser sensores de seguridad, que básicamente se pueden instalar detrás de un ambiente de, pues, como un de red, como un ambiente de red perimetral o un ambiente de red pública, de una nube pública o de una nube privada. Entonces, los elementos son muy sencillos, es solamente un data processor que se va a encargar del análisis, el contexto, la correlación de manera automática y la respuesta de los eventos desde un solo punto de vista y los sensores que van a ser nuestras ondas, que van a ser nuestros testigos tecnológicos que vamos a estar identificando justamente en las redes que queramos monitorear, públicas, privadas o perimetrales. Entonces, básicamente eso es lo que trae nuestra solución y bueno, en conclusión, ¿por qué este Last Cyber? Pues porque mejoramos esa capacidad de ingesta de datos y nos da la capacidad de hacer un análisis mucho más preciso de esa información, nos ayuda a minimizar el uso de las herramientas porque tenemos una herramienta que nos va a permitir tener esa visibilidad y porque nos va a ayudar a tener un analista de seguridad 7x24 que va a estar todo el tiempo monitoreando nuestra red que nos va a permitir justamente tener automatización en las detecciones pero también en las respuestas. Entonces, es ahí de lo que estamos hablando. La plataforma de XDR es una plataforma que puede ser un soft de bolsillo. no importa si estás remoto en Acapulco o en Cancún tomándote un día libre, desde ahí puedes tú ver lo que está sucediendo en tu ambiente corporativo para poder generar inteligencia del negocio, para darle continuidad al negocio, para integrarnos con el ambiente que hay presente y poder ver qué está pasando de manera holística en mi propio ambiente. Y bueno, con esto voy a dar por terminada mi presentación. Por supuesto, me pongo a sus órdenes. Mi nombre es Pavel Orozco. Mi correo electrónico es pavel arroba estelarcyber.ai Y bueno, estoy a su disposición. Vamos a tomar este espacio para dar cabida a las dudas y por supuesto a las respuestas de esas dudas. Les agradezco mucho por su tiempo y seguimos aquí en contacto, seguimos aquí presentes para el siguiente paso que es la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. 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 Gracias.